El benemédito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales atendió incendio estructural con fuga de gas en el barrio Los Chilcos, el cual dejó solo pérdidas materiales afortunadamente. Se recibió una llamada del sector de la avenida Panamericana, donde se informa de un incendio estructural provocado por una fuga de gas con llama. Se despachó dos unidades vehiculares al sitio y cinco unidades de bomberos. Se llega y se encuentra un incendio en un horno termoconformador utilizado para la fabricación de elementos ortopédicos. Según la información que se obtiene en el sitio, estas personas que laboran en este local se encontraban realizando sus labores y aparentemente se produce una fuga de gas con llama, lo que produjo un incendio. Afortunadamente, gracias al apoyo de algunos vecinos y lo que tenían los extintores en el local, debidamente cargados, pues se pudo controlar sin contratiempos. A la llegada del personal se hizo la revisión y una inspección para evitar más situaciones de riesgo. Dio a conocer por qué se produjo este incendio. Aparentemente se pudo haber generado por algunas conexiones. De todas maneras, ya se va a hacer la revisión por parte de los técnicos de este horno para que se pueda determinar qué fue lo que sucedió. Y resaltó algunas recomendaciones en este tipo de emergencias. Hacer el llamado inmediatamente al cuerpo de bomberos para que se pueda hacer un desplazamiento rápido. Y en este caso tuvimos algunos inconvenientes por unos conductores que no dejaron pasar a los vehículos de emergencia, por lo que el vehículo tuvo un tiempo de respuesta un poco mayor. El vehículo, como es tipo camión, pues obviamente requiere de un espacio mucho más grande para poder desplazarse. Es por eso que hacemos ese llamado a todos los conductores. Cuando escuchen las sirenas y los vehículos de emergencia en su desplazamiento, darles el respectivo paso.